Les damos la bienvenida a la Semana Náutica en Cartagena de Indias a 180 nudos. La semana inició en Cartagena de Indias con el arribo el 21 de julio de siete buques veleros insignia y dos fragatas de las naciones participantes en el Sail Cartagena que hacen parte de la regata Velas 2018. La Sociedad Portuaria de la Heroica abrió sus puertas para recibir a visitantes nacionales y extranjeros que querían conocer la vida a bordo de veleros como el Cisne Branco de Brasil, el Esmeralda de Chile, el Libertad de Argentina, el Unión de Perú, el NRP Sagrés de Portugal que por primera vez se une a esta regata latinoamericana y por supuesto a la anfitrión el ARC Gloria. La visita a Cartagena de los Marinos incluyó además la presentación y desfile de tripulaciones en la ciudad amurallada en donde la alcaldía de la ciudad condecoró la bandera de cada nación con la medalla por servicios distinguidos de la heroica. En el Muelle La Bodeguita, la viceministra de Defensa para la Estrategia y la Planeación, Mariana Martínez Cuellar, bautizó como su madrina al nuevo buque desembarco anfibio ARC Bahía, Colombia. Este buque es el sexto de su tipo construido por Cotecmar, pero el quinto en integrar la flota naval de la Armada Nacional, pues en octubre de 2017 el FNH, gracias a Dios, zarpó para integrar la Fuerza Naval de Honduras. En el marco del SEIL 2018, los almirantes comandantes de las Armadas desde Canadá hasta la Patagonia se reunieron en la 28ª Conferencia Naval Interamericana. Los 18 comandantes de las Fuerzas Navales se dieron cita en esta oportunidad para tratar temas relacionados con la integridad regional en materia de defensa y seguridad del hemisferio occidental, además de asuntos relacionados con el crimen transnacional y particularmente la lucha contra el narcotráfico. En conmemoración por el aniversario de la Armada Nacional, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a bordo del ARC Bahía, Colombia, saludó a las tripulaciones de los buques y submarinos colombianos fondeados en la Bahía de Cartagena. Durante la ceremonia en la que se recordó la victoria en la Batalla de Maracaibo y que selló la Independencia Nacional, el ministro Villegas se despidió de la Escuela Naval Almirante Padilla y manifestó sentirse orgulloso de entregarle al nuevo gobierno la fuerza naval colombiana más poderosa de su historia. Ha sido un honor compartir estos más de tres años con cada uno de ustedes, con sus familias, haber podido recorrer el país hasta el último rincón donde hay un soldado, donde hay un infante de marina, donde hay un carabinero de la policía, hasta la última guarnición que notifica que ahí está la soberanía de Colombia, hasta el último barco como los que vimos hoy que dice que nuestras aguas territoriales son soberanas. Ha sido un gran honor servir con ustedes, ha sido un gran honor haber sido un soldado y un policía más de Colombia. La Semana Náutica en Cartagena no podía cerrar sin la celebración del 50 aniversario del buque insignia colombiano, el ARC Gloria, que llegó a la ciudad amurallada en 1968 para formar a los marinos colombianos, que a bordo han navegado cerca de 828 mil millas por más de 8800 días, lo que equivale a 24 años y medio. Finalmente, en el marco de este aniversario de la Escuela Flotante de los Marinos Colombianos, se presentó la estempilla y hoja filatélica conmemorativa a esta celebración. Todas las actividades que se realizaron en el marco del SEIL Cartagena de Indias 2018, las puede encontrar en las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional. Gracias por ver el video.